el criterio general de que haya paridad en la Junta General Ejecutiva y lo que yo estimo es que aquí lo que nos falta es exigir vincular al instituto a que emita los lineamientos al respecto para que en las próximas designaciones tanto la Secretaría Ejecutiva sea considerada en la alternancia de género como la Junta siga manteniendo la paridad. En ese sentido, creo que mi posición es en contra, por confirmar la decisión, pero vinculando al instituto, siguiendo el precedente, que es idéntico.